A esta cuestión se ha comenzado a realizar más fumigaciones, mayores fumigaciones en distintos barrios de la capital chequeña. Vamos a ver cuál es el reporte justamente por parte de las autoridades competentes en esta área del Ministerio de Salud de la provincia. En este momento estamos en el barrio San Cayetano haciendo un bloqueo por caso de dengue. Acabamos de terminar en el barrio 10 de mayo y así sucesivamente. Después pasamos a otro caso que sería en otro barrio, pero por el momento estamos ahora acá en el barrio San Cayetano. Bueno, la idea es seguir recorriendo los barrios y los lugares donde hay foco, ¿es así? Es así y por ahí también a la tarde vamos a seguir con la tarea que estamos realizando ahora. Se está trabajando con máquinas, motomochilas, motos humeras y está trabajando personal del programa de vectores de la provincia y de Nación. Y en este momento se están incrementando los casos. Uno porque, digamos, el tiempo tampoco nos ayuda mucho porque el clima sigue siendo de calor y ahora con esta lluvia se siguen incrementando los casos. Ahora se está fumigando con un insecticida que se llama DEPI, que está a base de cipermetrina, que es un insecticida de volteo, digamos, que es únicamente para los mosquitos. Y esto por lo general mata, pero como dicen, que mata un cierto porcentaje, que es más que nada ya lo último que se puede hacer, ¿viste? Porque hay casos de que se tiene que... Por eso se le dice a la gente que lo ideal era que ellos nos ayuden con la limpieza de la casa, dando vuelta las cosas, los recipientes que puedan contener agua. La fumigación por ahí palea un poco esto, ¿viste? Para cortar la circulación del vector que es el mosquito. Pero lo fundamental y lo importante es que, bueno, el vecino también colabore, ¿no? En su trabajo. Claro, eso sería de gran ayuda para nosotros que ellos nos ayuden con eso, ¿viste? De dar vuelta las botellas, los recipientes, mantener limpias las piletas, todo eso. Más que nada ese es el trabajo que debería hacer en sí, ¿viste? Esto de la fumigación ya es para los mosquitos nomás únicamente porque las larvas y todo eso quedan en los recipientes, ¿viste? Esto es para los mosquitos que están volando, digamos, mosquitos adultos ya, digamos. En este caso, donde se incrementaron más los casos, es los lugares más puntuales donde se van a realizar las fumigaciones. Igual creería, tengo entendido que esta semana ya va a empezar a trabajar una máquina pesada, que era como la que anduvo en el otro brote anterior, y va a andar por diferentes barrios, que es una máquina pesada que va en la camioneta y que larga humo. Gracias. 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 Gracias.